La viruela símica o del mono es una enfermedad rara causada por la infección por el virus de la viruela símica o del mono. Los síntomas incluyen un sarpullido con lesiones en la piel que aparecen en ciertas partes del cuerpo o en todo el cuerpo. En la actualidad, los científicos de los CDC están haciendo seguimiento a múltiples brotes de viruela símica o del mono que se han notificado en varios países en los cuales no se reporta normalmente esta enfermedad, incluidos los Estados Unidos. Cualquier persona puede contraer la viruela símica o del mono si tiene contacto cercano con alguien que tenga la enfermedad. Usted puede contraer el virus al tocar el sarpullido en el cuerpo de su pareja y luego tocarse los ojos, la nariz y la boca. Al inhalar pequeñas gotitas cuando esté cerca de una persona con viruela símica o del mono. Al tocar objetos y superficies que tengan el virus durante el contacto íntimo, como al tener relaciones sexuales, besar o abrazar a alguien con viruela símica o del mono. Si tiene llagas nuevas o sin causa aparente, sarpullidos u otros síntomas, consulte a un proveedor de atención médica para obtener atención y evaluación médica. Cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien que tenga viruela símica o del mono posiblemente podría contraer la enfermedad. Estas personas deben consultar a un proveedor de atención médica para determinar si la vacuna contra la viruela símica es apropiada. El riesgo general para el público de los Estados Unidos es bajo. La viruela símica o del mono es una enfermedad mucho más difícil de transmitir que otras, como el COVID-19, y requiere contacto físico cercano para propagarse. La viruela símica o del mono no es algo que usted pueda contraer caminando cerca de alguien en la tienda. En la actualidad, el riesgo general de viruela símica o del mono para el público de los Estados Unidos es bajo. Para protegerse de la viruela símica, evite el contacto cercano con cualquier persona que la tenga o que tenga un sarpullido parecido al de la viruela símica. Las personas pueden contraer la viruela símica o del mono por medio del contacto de piel a piel con alguien que tenga un sarpullido activo o por medio de gotitas respiratorias propagadas en el aire a través de distancias cortas. A diferencia de las enfermedades respiratorias que se pueden propagar a distancia entre las personas, la viruela símica o del mono no es algo que usted pueda contraer al pasar al lado de alguien en la tienda. Los síntomas de la viruela símica o del mono pueden incluir un sarpullido o llagas que ocurren con frecuencia después de tener síntomas similares a la influenza como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Si tiene un sarpullido nuevo o sin causa aparente, llagas u otros síntomas de viruela símica o del mono, consulte a su proveedor de atención médica para obtener atención y evaluación médica. Si no tiene un proveedor de atención médica general, visite un centro de salud pública cercano mientras tenga síntomas y evite el contacto cercano con otras personas, incluso las relaciones sexuales o el contacto íntimo.